hola qué tal cómo están y sean todos bienvenidos otra vez muchas gracias por estar aquí un saludo a todos un saludo a quienes han comentado en la breve reseña yo sé que no está a la altura verdad de las reseñas que yo suelo hacer en la breve reseña de one punch man pero es que me ha encantado no he querido hacerle spoilers y combinado al hecho de que no sé mucho todavía de ese anime no me considero para nada para nada un conocedor de one punch man y gracias a todos quienes me han estado aclarando pues un poquito los orígenes de donde proviene la interesantísima historia de su creador no mira aquí que sólo eso ya te inspira o sea que haya un tipo que que se creó esto y que él no siendo tan habilidoso creó una gran historia o sea eso nos manda un mensaje a muchísimos de nosotros o sea yo no soy un tipo demasiado habilidoso y me gusta crear historias entonces a veces es la falta como de de la habilidad no o sea tú tienes la idea tú puedes crear la historia pero no tienes la habilidad de trazarla o de dibujarla o qué sé yo pero hay que seguir creando historias porque es la única manera en la que vamos a quitarle ese monopolio ridículo que tiene hollywood y que a mí después de haber visto one punch man me queda claro o sea hay que hay que empezar a ver otra vez hacia el anime los japoneses están ahí nos están diciendo ella que hay un pequeño refugio que las mierdas políticamente correctas aquí no van a entrar los japoneses no lo van a permitir por cuestiones culturales o sea es es totalmente absurdo todo esto así es que yo creo que voy a empezar a consumir más cosas japonesas o en su defecto cosas antiguas cuando a antes de que entrara toda esta mierda de las ideologías de identitarias y y esta mierda del de las de la corrección política por cierto salud estamos tomando un poquito de black level o una mini botellita de johnny walker black level porque no alcanzó la plata para más y porque no alcanzó la plata para más mira y es de lo que trata este vídeo ya me extendí en la intro ya lo sé a ver yo tenía una colección bueno tengo una colección y la mostré hace poco de una recopilación de cómics de star wars de los primeros cómics que el señor george lucas mandó a hacer para mantener viva la llama no de star wars recientemente se había estrenado a new hope el episodio 4 no o sea george fue acuérdate elaborando todo esto en la medida de que él veía que las cosas iban teniendo éxito o sea él no se esperaba de que star wars a new hope tuviera éxito y de hecho no se llamaba new hope era simplemente star wars pero más adelante él sabía que tenía que seguir promocionando la película de alguna manera de mantenerla viva en lo que hacía las demás películas y por lo por supuesto una de las formas de hacerlo y de darle a los fans más historia era gracias a los cómics así fue que contactó con marvel cómics tengo entendido que con marvel italia nos encargaron de hacer estos cómics y bueno eso fue lo que lo que hizo el señor george lucas no hicieron versiones cómics de las películas no bueno en este caso de a new hope y más adelante empezaron a hacer cómics con otras tramas otras historias esto es prácticamente el big bang del universo expandido no esto de lo primerito que se gusta y se hizo en el universo expandido y bueno me he logrado conseguir porque mira contando un poquito la anécdota yo no sé a mí me pasan estas cosas que parecieran ser sacadas de una película yo a ver a mí me encanta star wars y todo esto los mundos de fantasía verdad pero no necesariamente creo que la fuerza sea algo real pues o sea que que funcione como en las películas pero si me suelen pasar cosas inexplicables como cuando encontré el lote este de videojuegos sin pretenderlo no resulta que venía yo para casa y todo pura coincidencia me desví en el camino y pasé por un centro comercial y pasé frente a una librería la que normalmente yo no entro porque vamos la librería donde yo compro cómics y producto de entretenimiento es otra porque tiene más de eso novelas de por ejemplo las de tolkien ahí las he comprado he comprado la novela de las novelas de asimov ahí bueno y ahí comprado mi colección de goosebumps en fin a esta librería normalmente no entro pero este día algo algo pasó aunque yo dije voy a entrar a ver qué tienen pero como normalmente tienen libros de más de carácter para colegios verdad y hay muy poco así material de este pero voy viendo que en el fondo estaba este no este librito así puesto sobre una especie como de parador de libros no y voy viendo que tenían también una montañita y dije oh ahí están estas estas este recopilatorio es de planeta de agostini no es del 2002 al 2007 parece que fue el tiraje de esto o sea que no trae el nefasto logo de ratacorp eso es todavía más valioso el asunto es que vi ahí los libros y dije vamos a ver porque mira sólo tenía estos tenía el 1 2 3 8 9 10 11 y 12 me parece si 12 este ya se me mezcló este de los nuevos y el 12 o sea sólo esos tenía entonces claro verdad lo primero que hice fue a ver no me acordaba de los números así es que tuve que llamar a casa y pedir que por favor por un mensajito me los mandaran no y en efecto aquí estaban los conseguí todos son 20 son 20 volúmenes de todas las pues estas historias que realizó marvel en aquella época mira todavía están todavía están en su en su envoltorio no entonces claro verdad no lo pude resistir estaban a 3 dólares cada librito me parece que para lo que pueden llegar a costar en mi país las cosas estaba bien el precio así es que ni modo dije a sacar la tarjeta de crédito vamos a ver bueno de hecho no usé la tarjeta de crédito para bien efectivo no quería utilizarla mira mira los artes o sea es es extraordinario esta era una época donde el trazo era totalmente diferente a lo que se ve hoy muy clásico mucha para la antigua no sé si se irá a ver algo en cámara a ver ahora hablando del contenido todas estas historias todas estas historias ya lo digo es el big bang del universo expandido son totalmente inconsistentes con lo que vemos más adelante en el imperio contra attack en el retorno del jedi por qué porque precisamente o sea apenas estaban haciendo el proyecto de lucas o sea él realmente no sabía que que star wars iba a tener tanto éxito así es que claro verdad tampoco tenía todas estas historias esto sólo se lo encargo básicamente al equipo de marvel no y si es en todo esto mira por ejemplo este dar vader enfrentándose a este sujeto que no sé ni quién es o sea se mira genial se mira genial independientemente de que las historias sean inconsistentes con las películas posteriores es por lo que te digo que que lucas únicamente estaba tratando de pues de mantener viva la llama no de star wars no no estaba del todo seguro cómo iba a evolucionar yo siempre lo he dicho star wars es una historia orgánica que se desarrolla en la mente de lucas y eso implica que no necesariamente es algo que vaya en un orden totalmente fijo eso es imposible la mente humana no funciona así y sobre todo en la mente creativa vamos que yo lo puedo ver incluso con mentes más brillantes que las de george en ciertos aspectos no como por ejemplo con jr tolkien o sea tolkien igualmente o sea él tenía cosas que iba evolucionando constantemente que iban entrando en contradicción con sus mismas historias más adelante las descartaba las incorporaba de hecho tiene mucho material inédito que a él probablemente nunca le hubiese gustado verlo publicado por eso mismo porque choca no y está no está terminado en fin o sea pero eso es lo bello de estas historias o sea de de estos mundos imaginarios que ocurren en la mente de sus creadores por eso es que ninguna corporación en este caso ratacorp va a estar jamás a la altura va a contratar gente va a contratar personas muy talentosas pero no son sus historias a eso es a lo que me refiero entonces al no dejar que george terminase de contar las historias de star wars pues cometieron un pecado capital a mi modo de ver ahora ya regresando un poquito al material este me gustaría compartirlo con ustedes pero no sé cómo hacer habría que escanearlo o algo porque ya te lo digo es es muy muy interesante el pues el arte no de lo que se estaba haciendo y sobre todo es una pieza de historia a muchos no les gustan estos cómics los denostan precisamente por eso porque dicen que no tienen ningún sentido pero vamos ya te ya te ubique en el contexto o sea esto es antes de que toda la la línea siquiera de la primera trilogía estuviera completa así es que a mi modo de ver es una pues tiene su valor histórico no debería de denostarse así por así no estoy diciendo que esto sea mejor en todos los sentidos que lo que se hace ahora en los cómics que son ahora a cargo de de la marvel de ahora no y de lucas film de ahora muy probablemente haya pues mejores materiales en esta época desde cierto punto de vista de la consistencia narrativa pero aquí había aquí había mucho a mucha libertad creativa o sea eso es lo que podrías apreciar que hay una infinidad de libertad creativa una gran imaginación si es que tal vez a esto si le quede muy bien el nombre de leyendas mira este personaje pues parece parece un terminator antes de terminator es un cyborg el luke skywalker contra un cyborg mira eso es lo rescatable o sea la gran imaginación que tiene esta pues esta serie de cómics y eso bueno quería compartirlo con ustedes pues tengo muchísimo que leer mira todo esto o sea son 20 tomos o sea tengo suficiente para un buen rato oh qué bonita portada vamos a ver la vamos a abrir esta para que la vean diablos hoy sí que estaba pegado este plástico mira esto y me encanta me encanta que no tenga el logo ese de ese ratón miserable por ningún lado o sea esto es pura era lucas pero qué bueno esto es otra cosa mira lo que hacen los fans el lugar estaba lleno estaba lleno de gente más joven no y que cuando veían el librito porque el único que estaba digamos abierto esto era el que lo hice ah no sé el tomo uno no bueno por ahí deben andar ya no sé ya no sé que lo hice el tomo uno aquí está este era el único que estaba abierto venían los neo millenials mira de star wars y se escuchaban comentarios como sí pero esto está muy viejo no es de las nuevas películas y eso es un fan de star wars solo le va a gustar lo de las nuevas películas estaba esto ahí y cualquiera que fuese un fan un poquito informado sabría de que esto vale bastante esto es oro puro esto pertenece a la historia de star wars por eso precisamente seguramente no los habían vendido todavía así es que mala estrategia de lucasfilm y de disney el denostar lo antiguo porque con eso nos dan una patada en el trasero también a los que tenemos el poder mira esto es lucasfilm esto es lo que un fan de determinado rango de edad hace se compra todos estos libros de un solo porque el poder adquisitivo que tenemos los cuarentones es más grande entonces yo creo que han hecho mal la apuesta en lugar de decir que muera el pasado que el pasado no sé qué que era de rendirle homenaje star wars siempre fue un homenaje al pasado a las películas de los años 30 o sea lo equivalente de lo que sería star wars de 1977 ahora a eso eso era star wars un homenaje a flash gordon y a todas esas películas de de ciencia ficción y de fantasía que tanto le gustaban a al señor josh lucas cuando era niño pero bueno diablos se cayó la luz algo tenía que pasar verdad es la fuerza de es la fuerza la que me está llamando a terminar ya el vídeo eso es todo pónganme lo que piensan en los comentarios y será hasta la próxima